Fiesta de la cosecha, vía blanca, carrusel, acto central. Es importante estar atentos, atentos a todo lo que vamos a llevar a estas fiestas y no puede faltar el abrigo. ¿Y por qué les digo esto? Hoy, 32 grados aproximadamente, la máxima. Mañana, 34. El día viernes, ingresa un frente frío, ¿sí? Atención a este dato. Y el sábado, aún más frío todavía. La máxima va a llegar a 16 grados. Pero más claro lo tiene Carlos Bustos, con quien pudimos dialogar, que es de la Dirección de Contingencias Climáticas. Él dio detalles precisos de cómo va a estar este fin de semana para que todos los mendocinos nos vayamos preparando. Bueno, en principio hoy vamos a estar con condiciones similares a las que tenemos ahora. Cielo entre parcial nublado y poco nuboso. Una máxima alrededor de 32 grados. Mañana sí se va a presentar caluroso, la máxima 33 o 34. Pero hacia la noche aparece la probabilidad de ocurrencia de tormenta. Y lo peor se viene a partir del día viernes, en la madrugada, ya que va a ingresar un importante frente frío que va a generar circulación de vientos del sud y el sudeste. Va a traer aire húmedo del Atlántico. Esto va a generar un contraste térmico muy importante entre mañana y la temperatura del viernes. El viernes es la máxima, podría estar unos 18 grados nada más, con cielo cubierto. En la mañana sí habría tormentas, en la madrugada principalmente. Pero en la tarde quedaríamos con áreas de lluvias o llovizna. Estaría un poquito mejor la situación, aunque las lloviznas podrían ser algo persistentes. Porque hay miedo por la vía blanca, ¿no? En todo caso, advertirle a todos los televidentes que vengan con abrigo. Sí, la máxima va a descender bastante, 18 grados, el cielo va a estar cubierto. Y está latente la probabilidad de alguna lluvia o llovizna. Así que va a haber que tener esta situación en mente. Y el sábado va a bajar un poco más la temperatura, va a estar más fresco. 16 grados es lo que dan los modelos, con cielo cubierto. Y también probabilidad de precipitaciones, creo que va a ser más en la mañana. Y hay que estar abrigado para el carrusel. Sí, exactamente. 16 grados se va a sentir bastante. Y el domingo mejoran parcialmente las condiciones meteorológicas, asciende la temperatura a la máxima de 18 grados. O sea que el cambio importante estaría dándose a partir de la madrugada del viernes.